Bodegas Hermanos Torres de Madriguera, Sociedad Limitada, se creó en el año 1947 por don Ángel Torres y familia. La tradición familiar se mantiene, tres generaciones después, gracias al esfuerzo diario y a la plena dedicación de todos los trabajadores de la empresa. Desde sus inicios la bodega ha ido ampliando sus instalaciones y reputación hasta conseguir el reconocimiento dentro del sector, con el objetivo final de alcanzar la máxima expresión en nuestros vinos. Los vinos obtenidos son el resultado de la unión entre la última tecnología y la más alta cualificación de nuestro equipo técnico. Localizados en el sureste de España, concretamente al norte de la provincia de Albacete y a una altitud que ronda los 800 metros con suelos, calizos y pedregosos. Es aquí donde tiene su mayor expresión el cultivo de la vid, entre las cuales se encuentran variedades autóctonas e internacionales. Para asegurar la calidad de nuestros vinos, se lleva a cabo un escrupuloso control de recolección y entrada de uva en la bodega. En el proceso de elaboración aunamos la tradición con la tecnología más avanzada para conseguir la excelencia en nuestros vinos. Contamos con todo lo necesario para realizar diferentes tipos de elaboración. Bajo un exhaustivo control de la temperatura obtenemos la máxima expresión organoléptica en los vinos. Somos especialistas en vinos a granel de todo tipo, blanco, rosado, tinto, ecológicos y varietales. Estos se preparan según las necesidades de nuestros clientes, pudiendo ser centrifugados, filtrados y estabilizados, atendiendo así a las demandas del mercado. Además, gracias a nuestra flota de camiones, prestamos servicio de transporte a cooperativas y bodegas, controlando así todo el proceso hasta la entrega del producto al cliente final. Llegamos directamente al consumidor con nuestros Baging Box marca Casbin y con nuestros embotellados marca Furor. Ambas terminaciones con una buena relación calidad-precio, sobre todo en los formatos de 5 y 15 litros. De esta forma estamos presentes en todas las mesas, acompañando en cada momento a nuestros clientes. De una tierra única, vinos únicos.